Orgullo bogotano, la Orquesta Filarmónica de Bogotá se llevó un Latin Grammy en la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación por el álbum 50 Años Tocando Para Ti. Mañana Canal Capital transmitirá este concierto del que se desprende ese trabajo a las 10 de la noche. La Orquesta Filarmónica de Bogotá dejó en alto el nombre de la capital al ser honrada el día de ayer con un Latin Grammy gracias al álbum 50 Años Tocando Para Ti en la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación. Pues es una alegría, una emoción muy grande porque es el premio que todo músico hoy día quisiera tener. Significa también mucho para nosotros como institución ya que ha sido un trabajo conjunto con la administración, con los músicos, con los arreglistas, con los productores, con toda la entidad. Rafa Sandina, ingeniero español, que ha cosechado una gran carrera en la industria musical, de la mano de artistas como Plácido Domingo fue el encargado de esta producción. Claro, detrás de todo esto se esconden muchas cosas. Está todo el trabajo de la orquesta en el montaje de los arreglos y todo el trabajo de grabación. Está la producción del disco que estuvo a cargo de Julio Reyes y todo el trabajo de montaje, de grabación y el trabajo de ingeniería de sonido. Entonces, a cargo de Rafael Sardina y bueno, con esto pudimos hacer un excelente trabajo. Y bueno, como músico colombiano me siento responsable de difundir la música colombiana y darla a conocer al mundo. Una grabación que hecha por grandes músicos se inmortalizó en la decimonovena entrega de los Latin Grammy.